Luego de varios años de experiencia como profesor, puedo asegurar que la educación a distancia es un instrumento formidable para la transmisión y discusión de las ideas psicoanalíticas. Los cursos que propongo contemplan las ideas de Ferenci, Ferben, Andre Green, John McDougall, pero profundizan especialmente en las perspectivas de Winnicott y de Cogut. Dos autores necesarios para comprender la clínica de los pacientes con que actualmente nos encontramos. Por otra parte, el conocimiento exhaustivo de estas perspectivas se convierte en una herramienta única para establecer un puente con la corriente intersubjetiva de enorme importancia en el psicoanálisis contemporáneo y que desarrollaremos en cursos próximos. Con gusto los invito a participar e intercambiar comprometidamente en estas nuevas perspectivas psicoanalíticas.